La verdad que fue un fin de semana de locos, un sábado de locos. Estábamos exactamente igual en punto, en condición de gol, en todo con el otro equipo. Incluso el partido del rival salió exactamente en el mismo resultado que el nuestro. Terminamos saliendo campeones porque nosotros ganamos el partido que jugamos contra ellos anteriormente. Y bueno, le pusimos un broche de oro, que no hacía falta ya la victoria. Ya el proceso valió muchísimo, las chicas crecieron exponencialmente, tanto en lo individual como en lo colectivo. Faltaba ponerle ese brochecito. Fueron unos minutos intensos sobre el final porque todavía no había terminado el resultado del que dependíamos. Así que bueno, cerrando un proceso y ya arrancando prácticamente otro, porque el fin de semana que viene ya arranca el otro torneo. O sea, estábamos festejando y disfrutando hoy, pero ya el lunes ya pensando en lo que sí. Contás con, podemos decir, con una condición sumamente positiva que es un gran número de jugadoras. Que por ahí también se torna complicado al momento de armar el equipo. Totalmente. Pero que es sumamente importante. Sí, totalmente. En lo que fue del año se incrementó muchísimo la cantidad de jugadoras. Eso hace que la lista y la disponibilidad de jugadoras, como uno cuenta, sea mucho. Incluso quedan jugadoras fuera de la lista. Por eso, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el proceso. Si bien son 20 las que entran al partido, el resto también es parte del proceso porque entrena, porque hace que entrenen las compañeras. No es lo mismo tener una práctica en donde se llega con lo justo a tener práctica en donde son numerosas, la intensidad es otra. La dinámica de práctica es otra. Y ni hablar de la disposición que uno tiene. Genera esto de la competencia interna. Es muy lindo, pero también por ahí es un poquito egoíto porque uno tiene que tomar decisiones respecto a lograr el mejor funcionamiento del equipo. Porque hablamos de jugadoras que todas tienen una realidad que muchas son mamás, trabajan, otras están ya estudiando a nivel universitario. Y es un sacrificio muy grande también asistir a las prácticas y poder coordinar la vida deportiva con la rutinaria. Seguro, es más, justamente eso es lo que hace que este campeonato valga doble, porque es totalmente amateur, tenemos chicas que vienen de Galvez, tenemos chicas que vienen de otro lado, las de acá son mamás, estudia, hay que buscarle un equilibrio entre todo, el grupo se lo propuso y eso hace que tenga su fruto. Eso lo decía la chica, si bien uno se esfuerza por darle todo el aporte que ella necesita, tanto técnico, táctico, físico con el profe, ellas fueron las responsables de priorizar el hockey sobre la familia, sobre el estudio, sobre buscar ese equilibrio que es tan necesario para que, bueno, el equipo funcione como funcionó. Bien, ¿y qué se viene de ahora en adelante? Terminó un torneo, pero comienza otro. Sí, ahora vamos a ir a buscar el ascenso de este año, es el objetivo. Para eso, bueno, hay que mejorar alguna cosita con respecto a la primera, yo recién le decía a la chica, no hay casi ni tiempo de disfrutar el campeonato, porque ya el fin de semana que viene ya arranca el torneo de la asociación, que es lo que después te dice si el año que viene juega en la A o en la B. Tenemos todas las condiciones, tenemos todo para poder lograrlo, así que vamos en busca de eso, tenemos que afinar detalles. También sabemos que estás con la categoría sub-12, que hoy has jugado un partido hermoso, han ganado el primer triunfo y bueno, es importante también para que se ven motivadas. Sí, la verdad que el sub-12 me ha dado mucha satisfacción en lo personal. Arrancó el año ahí, porque yo veo una categoría de anenas, todavía son chiquitas, uno tiene que entrar al grupo y se logró. Hoy en día el sub-12 es un disfrute entre anenas, yo lo disfruto, las chicas lo disfrutan. Hoy cerramos el torneo con una victoria muy importante para las chicas, más que nada por lo anímico, las ganas. La realidad del sub-12 cambió para bien y eso no solamente se ve en el juego, sino que se va forjando un carácter en las chicas, van apareciendo esos líderes positivos dentro del equipo. Es todo un trabajo invisible, que bueno, una lástima, muchas veces no se ve manifestado en la cancha, pero que el trabajo está y cuando se ve manifestado en la cancha es muy grato. Muchísimas gracias por la nota y felicitaciones, a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar y ya la semana que viene de nuevo. Arrancar. A la dura de nuevo.